¿Cómo llegas hoy aquí esta noche a las heras? La verdad que bien, bien. Uno siempre, estas cosas le alegran, se pone contento porque bueno, son primero cosas del club. Donde los hinchas que viven lejos a veces no tienen la posibilidad de ir o de conocer jugadores o de verlos o tenerlos cerca. Y siempre para nosotros es un orgullo venir acá. Me contactó el Alberto Juan, la verdad que un crack. Y bueno, no tuve otra cuestión que decirle que sí porque es nuestra obligación también. Así que bueno, la verdad que muy contento. Un poco largo el viaje, pero bien, bien. Ustedes para los jugadores por ahí es un hecho raro esto porque por un lado, como decís, es nuestra obligación. Pero por ahí muchas veces le cae justo en un día libre que tienen para estar con la familia. Y bueno, venirse acá a hacer un viaje largo, como decías, también implica un sacrificio. Bueno, sí, pero uno lo hace con ganas. Y también con las ganas de venir. No lo hace ni diciendo, uh, qué pesado, tengo que ir allá. No, uno, yo al menos en lo personal lo hago con cariño. Mismo el cariño que la gente me brinda, trato de venir a hacerlo yo de esta manera. Bueno, y vos en tu situación particular y personal, ¿cómo está hoy? No, estoy bien. Yo estoy tranquilo. Si hemos tenido diferencias con Facundo, es, bueno, son cosas que se van a arreglar. Cuando siempre vamos a hablar cara a cara los dos, pero bueno, después, este, yo estoy muy contento en el club. Con mis compañeros, este, la verdad que tenemos una relación muy buena con todos. Mismo con los referentes, así que que eso me deja tranquilo. Pero, yo como siempre dije, soy jugador del club y no del entrenador. Yo me debo al club, tengo que hacer lo que el club me diga y así como corresponde. Mientras estés abajo en el club, ¿va a ser muy difícil que vos tengas un lugar en la primera? Y va a ser muy difícil por ahora porque, la verdad, hay muchos delanteros. Y, bueno, eso pasa cuando por ahí tenés diferencias con el entrenador y él tiene varias cartas para elegir. Se te complica. Vamos a esperar después de junio a ver qué pasa.